Juego al tuna Ramanathan, Margaroli y Dega ganan 4-2, 4 games to 2. Juego al tuna Raman, Margaroli y Dega ganan. 15 iguales. 15 iguales. 15 iguales. ¡Gracias! 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 ¡Cuarenta-quince! ¡Forty-fifteen! ¡Forty-fifteen! ¡Forty-fif-fifteen! Juego Margarol y Vega Margarol y Vega ganan 5-2 Five games to two Colas nuodas NewBall please Hasta que no estén guardadas todas. Y ahora las puertas de la mano. No, se las de, se las de la mano. ¿Qué hay yo, no? Pusadme la botella, por favor. No, eso es otro. Dime. 15-0. 15-0. Sifter love. Quince iguales. 15-0. 15-30. 15-30. 30 iguales. Periódico. 40-30. 40-30. 40-60. Peñical. 40-60. 45-30. 50-60. 50-60. Punto decisivo, elección de los restadores. Punto decisivo, elección de los restadores. Punto decisivo, elección de los restadores.